Muy buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar en esta mañana abordando este tema que es de suma importancia, como lo es el tema de la evangelización. Estoy seguro de que este tema es uno de los temas que va a tragar nuestros corazones y posiblemente nos va a hacer recordar también el momento cuando nosotros creímos al Señor Jesucristo y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras almas. Vamos a continuar con este tema de la evangelización, viendo el contenido doctrinal del mensaje de la evangelización. Quiero animarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 24. Capítulo 24 del libro de Lucas y vamos a darle lectura al versículo 46, 47 y 48. La palabra del Señor dice así. Que el Señor nos ilumine a través de su Espíritu Santo para hacernos entender cada día más las verdades contenidas en su santa palabra. Hermanos, la doctrina bíblica es el fundamento del mensaje evangelístico. Repito, la doctrina bíblica es el fundamento del mensaje evangelístico. Por lo tanto, es importante ver el contenido de ese mensaje. Aquí hay un versículo que nos ha llamado la atención y es el versículo 48. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando el Señor de que somos testigos? Tenemos que ver el versículo 46 y 47 una vez más. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos, de estos versículos se desprenden por lo menos tres áreas de la doctrina de la evangelización. Hay tres áreas importantes que debemos notar. La primera es el versículo 46 que hemos leído. Fue necesario que el Cristo padeciese. El mensaje de la cruz, este mensaje tiene que ver con todas las verdades que dependen de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Este es uno de los, de las áreas de suma importancia que notar para entregar un mensaje evangelístico, eficiente y teocéntrico, o sea, bíblico. A veces creemos que el mensaje evangelístico es una historia personal o una historia bíblica simplemente. A veces se toma una historia bíblica y solo se lee y se medio dice la historia y ahora sí, ¿cuántos quieren creer en Cristo? Pero, ¿qué van a creer? No se les ha explicado nada acerca del verdadero contenido doctrinal del mensaje evangelístico. Estas tres áreas, primero, decía, tiene que ver con el, fue necesario que el Cristo padeciese. Y ese mensaje tiene que ver con todas las verdades que dependen de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Segunda área, versículo 46 que hemos leído. Y resucitase de los muertos al tercer día. Este mensaje tiene que ver con todas las verdades que dependen de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercera área. Y que se predicase en su nombre. Versículo 47. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Tenemos que ver el contenido verdadero del mensaje evangelístico. No siempre que escuchamos a una persona predicar, podemos decir que tiene el don de la evangelización. El verdadero don de la evangelización está en que este hermano ha sido dotado por el Señor en el conocimiento de su palabra. Y que explica el mensaje del evangelio tal como está escrito en la palabra de Dios. Y por esta misma razón, hermanos, es importante ver el contenido del mensaje de la evangelización. Quiero ver con ustedes aquí, vamos a ocupar un poco más de tiempo en el contenido doctrinal del mensaje de la evangelización. Porque es de suma importancia para todos nosotros. Yo creo que todos nosotros vamos a ir evaluando a través del estudio, cómo hemos venido haciendo el trabajo. Porque no le estamos trabajando a ningún hombre. Me llamó mucho la atención el versículo que nuestro hermano Héctor pudo citar. Cuando encontró allá a Pedro, encontró a otros discípulos allí pescando. Y él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que él es el que capacita a todo aquel que él va a enviar a esta comisión de la predicación del evangelio. Y por lo tanto, quiero abordar con ustedes la primera área. Y espero, hermanos, que con la ayuda del Señor y la iluminación de su Espíritu Santo, esto que hoy estamos viendo, nos vaya ayudando cada día más. A fin de hacer el trabajo de la manera más efectiva. Cuando veamos el contenido de la doctrina bíblica del evangelio, entonces nos daremos cuenta si verdaderamente hemos venido predicando el evangelio teocéntrico o no. Bien, vamos a ver la primera área. Las demandas, o sea, todas las verdades que dependen de los sufrimientos del Señor Jesús. Es la primera área que estamos considerando. Las verdades que dependen de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres verdades. Hay tres verdades de suma importancia acerca de ello. Primero, las demandas de la ley. Las demandas de la ley. Bueno, hermanos, este mensaje de la cruz tiene tres puntos importantes a verse. El primero es la ley, la cruz y el juicio del Dios Todopoderoso. Repito, hay tres puntos importantes que ver en esta primera área. Las demandas de la ley. La ley es el mensaje fundamental de la cruz. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, viene a revelar en su totalidad la condición del hombre delante de Dios. Por lo tanto, hay tres puntos importantes. La ley, la cruz y el justo juicio de Dios. Estas tres verdades bíblicas permanecen juntas o caen juntas. Es decir, que no podemos predicar una sin tocar las otras dos. No podemos dejar a un lado la ley. Porque entonces, si no predicamos la ley, si no se habla de la ley, el pecado se desvanece. Puesto que la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Quiero ver con ustedes lo que dice el apóstol Pablo acerca de esta verdad. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley divina de Dios, la ley que se resume en los diez mandamientos dados por Dios. Esta ley revela en su totalidad la condición pecaminosa del hombre delante de Dios. Por medio de la ley, el hombre no puede ser justificado. Porque la ley le alumbra su condición, le revela su condición delante de Dios, pero no le puede salvar. Pero no le puede salvar. Entonces, Pablo habla acerca de esta verdad. Cuando pensamos en esto, hermanos, hermanos, predicadores y ancianos en este lugar presentes, nos viene a la memoria una pregunta. ¿Dónde está ahora el mensaje de la ley? ¿Cuántos evangelistas están predicando el mensaje de la ley para revelar la condición pecaminosa? Pablo siempre tuvo en cuenta este mensaje. Nunca lo dejó a un lado. Él siempre lo tuvo en mente. Eso lo podemos ver también, que él mismo dice que la ley le hizo entender a él su condición delante de Dios. Vemos Romanos ahora, capítulo 7, por favor. Romanos, capítulo 7, versículo es el 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Es decir, que la ley le puso en evidencia a él su incapacidad de poderse salvar por medio de la ley. ¿Cuán terrible sería para él en el momento que escuchó el mensaje de la gracia salvadora? ¿Verdad que él no fue un pecador en el sentido de que era un borracho y que era un hombre perverso en ese sentido moral? No, él era celoso de la ley. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Quién podía cambiar a Saulo de Tarso? Cuando Esteban da el último mensaje, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis, es el predicador que habló de toda la Biblia acá, Esteban. Dice que Saulo consintió en su muerte. ¿Por qué? Porque él dijo, este está en contra del mensaje verdadero de Dios que es la ley. Y por eso dijo, mátenlo. Mátenlo a pedradas. Pero el Señor alcanzó a este hombre camino a Damasco. Ustedes tienen bien todo el estudio allí. En la palabra de Dios. Lo alcanzó camino a Damasco. Y vemos ahí la disposición de Saulo de Tarso para obedecer al Señor Jesucristo, dejar el judaísmo y venir al cristianismo. Qué hermoso en realidad cuando el Señor hace la obra en el corazón de la persona a través de su palabra. Entonces, la ley reveló la condición pecaminosa del hombre porque la ley demandaba una vida santa y justa. Eso demandaba la ley. Y el que viviera la ley, vivía. Y el que infringía la ley, moría irremesiblemente. ¿Recuerdan cuando Pedro quería judaizar a los gentiles? Y él quería circuncidar a los gentiles. Si no se circuncidan, entonces no tienen parte en esta salvación. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo lo afrentó cara a cara. Es decir, esa palabra afrentar quiere decir que lo avergonzó delante de los demás. Diciéndole que en realidad nadie podía guardar la ley. Ni la pudieron guardar nuestros padres, ni tampoco nosotros. Y eso es lo que la palabra del Señor revela acerca de esta verdad de la ley. Entonces, la ley, hermanos, nadie la pudo cumplir excepto la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos da paso a hablar acerca de la cruz. Porque si no se habla acerca de la ley, el pecado se desvanece. Y si no se habla de la cruz, ¿dónde tendrá la solución el pobre pecador? ¿En dónde encontrará solución para su problema? Cristo cumplió la ley. Él satisfizo la demanda de nuestro Padre Celestial. Vivió la ley. Bueno, nació bajo la ley. Vivió bajo la ley. Y murió bajo la ley. Cristo cumplió la demanda del Padre. Vivió bajo la voluntad del Padre. Eso lo dice claramente Él. Entonces, es importante hablar acerca del primer punto importante que se desprende de los sufrimientos de Cristo, que es la ley. Cristo cumple la ley, pero también muere por nuestros pecados. El justo muriendo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Si no se habla de la cruz, el hombre no tendría nada, pero ¿qué creer? Imagínense, ¿dónde estaría entonces la solución al problema del pecador? Puesto que el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 24, él dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados y los enclavó en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por su justicia. Entonces, indica de que sí hay solución para el pecador, para el pecado en el hombre. Y Cristo es esta solución. Y tercero, el justo juicio de Dios. Si no se habla del juicio de Dios, ¿a quién importa el pecado? ¿O a quién importa la cruz, por ejemplo? ¿O a quién importa Cristo? Si no se habla del juicio de Dios, dijo un famoso hombre allí en el internet. Estaba viendo ahí un subcomentario. A mí, dice él, como predicador del evangelio, no me gusta hablar del pecado, porque la gente se ofende. Ni tampoco me gusta hablar del castigo del infierno, porque la gente se asusta. Mejor prefiero, dice este hombre, queriendo congraciar con la humanidad, prefiero hablar del amor de Dios. Mire, y es obvio que son cantidades de personas que le dice Dios te ama, pero no le revela su condición delante de Dios. Hermanos, estos tres puntos son de suma importante. La ley, hermanos, revela la condición del hombre delante de Dios. La ley demandaba una vida santa y justa. Cristo magnificó la ley. Yo creo que hay un texto maravilloso en la palabra de Dios. Y es en el libro de Isaías. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Isaías, capítulo 42. Libro de Isaías, capítulo 42. El versículo es el 21. La palabra del Señor dice así. Es decir, hermanos, que Él mismo cumplió la ley. Él magnificó la ley en su propia vida, obedeciéndola. No hubo nada, pero nada, que le pudiera culpar a Él, porque tenía una vida intachable. Estoy de verdad. Buscaron muchas maneras de cómo acusarlo, pero no había nada. Por lo cual hicieran culpable. Dice la Biblia que al final lo entregaron por envidia. ¿Verdad? Por envidia. Él fue juzgado por los hombres. Pilato convencido, un hombre que en realidad ningún reo se le escapaba hasta sacarle toda la verdad. Pero este hombre dijo, ningún delito hayo en Él. O sea, Cristo tuvo una vida santa. Él magnificó la ley. La engrandeció en su propia vida. Y por lo tanto, de esta manera, hermanos, Él se entregó. Entregó su vida santa. Su vida justa. Para que el pecador que cree en Él. Que viene a Él creyendo y recibiéndole. Como el único y suficiente Salvador de su alma. Tenga un perdón justo y honroso. Gracias a Dios por el perdón que nos ha dado. Y ojalá que todos, a través de este estudio, seamos dragados. Para ir a lo profundo del corazón. Investigar. ¿Soy yo verdaderamente hijo de Dios? Porque mire, es terrible ver ancianos líderes en congregaciones y no convertidos. Y que después se están convirtiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Se les entregó un mensaje. Erróneo. Equivocado. Y fueron movidos emocionalmente. Pero jamás convertidos a la palabra bendita del Señor. O al Señor Jesucristo. Entonces, vemos ese punto importante, hermanos. Hay aquí, estas tres áreas importantes. También hay otro punto que se desprende de las verdades de los sufrimientos de Cristo. Y es, el punto de la expiación. Él no solamente cumplió eso. Sino que Él expió nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Como me agrada pensar en ello. Cristo se puso en mi lugar. Él no merecía morir así. Pero fue necesario. Gracias al Señor por su perdón y su salvación. Bueno. Este aspecto doctrinal de la expiación. La tuvieron muy en cuenta. Fue un plan, hermanos. Bien elaborado. Esto no fue un accidente. Como dijo un predicador en una ocasión. Y Cristo andaba escondiéndose ahí. Y de repente lo capturaron. No. No. Él se entregó. ¿Quién lo podía doblegar a Él? ¿Quién podía humillar al Hijo de Dios? Nadie. Él se humilló a sí mismo. ¿Recuerdan cuando lo fueron a buscar al Getsemaní? Y ahí estaban sus discípulos. Llegan aquellos hombres con antorchas, con palos, espadas, como contra un ladrón. Y cuando llegan allí al Getsemaní, Él sale al frente de los suyos y les dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó con los hombres? Cayeron como muertos. Los judíos entendían esa palabra. El gran yo soy estaba en carne. Estaba en persona ahí con ellos. Y esa palabra poderosa los hizo desmayar. Cayeron como muertos. Pero después dice otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús Nazareno, os he dicho que yo soy. Y si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Él se entregó. Lo tomaron. Y Él sufrió la pena de muerte. Entonces, la expiación en la cruz no fue un accidente. Fue algo bien planeado. Planificado. Por Dios el Padre. Recordemos esto. Es algo bien planificado. Bien diseñado. Por el Dios de los cielos. Entonces, esto lo podemos ver, hermanos, con la ayuda del Señor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El versículo es el 23. Hechos capítulo 2. Versículo 23 con la ayuda del Señor. Dice así. A este, o sea, al Señor Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de Inicos, crucificándole. A este, entregado por el determinado consejo. ¿Quiénes eran? Los líderes de Israel, ¿verdad? Estos se unieron en consejo. Contra Jesús. Pero hay una palabra aquí en este texto. Y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo había planeado de antemano. No era un accidente. Era algo que él estaba llevando a efecto porque era necesario. Entonces, la palabra del Señor dice que también los apóstoles tenían eso en mente. Ellos oraron con ello. Quiero ver con ustedes Hechos capítulo 4. Versículo 27. Dice así. Hechos capítulo 24. Versículo 27. La palabra del Señor dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los alguaciles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. Mire que hermoso. Dios tenía todo bajo un plan. Dios nuestro Padre era el que estaba presenciando esta ceremonia en la cruz. Él estaba allí cumpliendo con todo lo que el Padre había demandado de él. Bueno hermanos. Es importante notar esta gran verdad. Él murió allí en la cruz. Pero ¿por quién él murió? Él murió por su pueblo. Aunque la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Pero él murió por su pueblo. En realidad esto lo podemos ver hermanos en el libro de Juan capítulo 10. Libro de Juan capítulo 10. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Capítulo 10 versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor así. 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Es decir su pueblo. Él murió por todo aquel que cree en él. Así como lo oímos. Él murió por todo aquel que cree en él. Es decir que la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Como algunos dicen. Bueno todos somos salvos porque Cristo murió por todos. Y ahora todos tenemos entrada al cielo. No es verdad. Es para todo aquel que cree. Y el que cree pasa a ser pueblo de Dios. Él murió. ¿Usted cree que es oveja del Señor? Amén. Somos su rebaño. Somos los escogidos de él. Y en realidad él nos ha llamado a su salvación. Él murió por su pueblo. Aquí hay dos expresiones muy hermosas. Que vamos a considerar. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Él describe dos características de sus ovejas. Él describe dos características de sus ovejas. Veamos el versículo 27 por favor. De este mismo capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me sigue. Quiero que lo veamos despacio. Mis ovejas oyen mi voz. Una disposición a conocer su voluntad. Nadie hermanos. Nadie. Pero absolutamente nadie. Que va a acercarse a él. Para creerle. Va a ser una persona que no tenga ni el mínimo interés. De conocer su voluntad. Conocer su voluntad. La otra es. Y me siguen. Es una disposición. A hacer. Su voluntad. Sería ilógico. Que una persona diga. Yo creo en el Señor Jesús. Yo le recibo. Como a mi salvador personal. Pero no tiene ni la mínima idea. De someterse. Al señorío. De Cristo. Eso no. No. No cabe dentro de la enseñanza. De la palabra de Dios. Toda persona. Que va a creer. En el Señor Jesús. Viendo su necesidad espiritual. Lo primero que hace. Es reconocer. El señorío. De Cristo. No sencillamente decir. Yo acepto a Jesús. Como mi salvador. Me llamó mucho la atención. De un comentario. Uno de los evangelistas. Que. La historia sostiene. Charles Spurgeon. Tal vez ustedes. Tienen comentario. De Carlos Spurgeon. Este hombre dijo. Si alguna. Persona. Profesa. Creer en Cristo. Pero no está dispuesta. A someterse. A su señorío. No mine. Su presunción. Diciéndole a él. Que es salvo. Simplemente. Porque digo. Yo creo. Si sigue. Casado. Con sus ídolos. Si sigue. Amando el pecado. Si sigue. En esa mundanalidad. Nunca. Pero nunca. Hagas. Eso. Sería. En realidad. Algo. Tan vergonzoso. Predicar. Un evangelio. De esa manera. La persona. Que cree. En el señor. Jesús. Primero. Cree. En su. Señorío. Este es el mensaje. Bueno. Yo. Al estar viendo. La palabra. Del señor. No he estado. Encontrando. Allí. La invitación. De decir. Cuantos. Quieren. Aceptar a Cristo. Esta noche. No existe. Aquí. El mensaje. No era. Este. Los discípulos. Fueron. Pero buenos. Receptores. Y también. Buenos. Emisores. De la verdad. Que el señor. Les había. Encomendado. Todos. Ellos. Hablaron. Del señorío. Y. En realidad. Hermanos. Esta segunda área. Del señorío. De Cristo. Tiene que ver. Con las verdades. Que dependen. De su resurrección. La resurrección. De Cristo. Establece. Su señorío. Cuando él. Resucita. Dios. El padre. Lo exalta. Hasta lo sumo. Lo. Exaltó. Lo entronó. Él. Él no es señor. Porque. Los hombres. Le hagan señor. Él es señor. Porque. El padre. Celestial. Le ha. Hecho. Señor. Recordamos. Lo que el mensaje. Primero decía. La primera fase. Del estudio. Toda. Potestad. Me es. Dada. En el cielo. Y en la tierra. Él es señor. Del cielo. Y de la tierra. Así que. Todos debemos. De recibirlo. Siempre. Como nuestro. Señor. Y salvador. Personal. Entonces. Podemos ver. Esta segunda. Doctrina. Bíblica. En cuanto. A la resurrección. De Cristo. Siempre. Lleva. La idea. Hermanos. De hablar. De su. Señorío. Dios. Exaltó. A Cristo. Eso. Lo podemos ver. En el libro. De los hechos. Podemos. Ir de nuevo. Allí. Por favor. Al mismo. Capítulo. Dos. Del libro. De los hechos. El mismo capítulo. Dos. Del libro. De los hechos. Versículo. Treinta y seis. Capítulo. Dos. Versículo. Treinta y seis. Dice. Así. Sepa. Pues. Ciertísimamente. Toda la casa. De Israel. Que a este Jesús. A quien vosotros. Crucificaste. Dios. Le ha hecho. Que. Señor. Y Cristo. Dios. El Padre. Hizo. Señor. A nuestro. Salvador. Jesucristo. Entonces. El mensaje. Evangelístico. Es. No es. Este. Cuantos. Quieren. Aceptar. No. Cuantos. Van a. Creer. En. Nuestro. Señor. Jesucristo. En. Esa. Obra. Que. Él. Llevo. A efecto. Hermanos. El. Señor. Jesucristo. Cuando. Fue. Introducido. En. Este. Mundo. El. Mensaje. Angelical. Fue. Este. Mire. Desde. Allí. El. Mensaje. Angelical. Fue. Este. Anunciar. Señor. Hijo. Y. Llamará. Su. Nombre. Jesús. Porque. Él. Salvará. Su. Pueblo. De. Pecados. Hay. Algo. Más. Allí. En. El. Capítulo. Dos. Libro. De. Quiero. Verlo. Así. Rápido. Por favor. Libro. De. Lucas. Capítulo. Dos. Vamos a leer allí el versículo once del libro de Lucas. Capítulo dos. Versículo once. Dice así. Dice así la palabra. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. El mensaje angelical fue ese. El Señor. El mensaje apostólico fue ese. El Señor. Cuando allá el carcelero de Filipo dijo a los apóstoles. Señores. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dijeron ellos? Acepta a Cristo. No. Ellos dijeron. Cree. En el Señor. Jesucristo. Y serás salvo tú. Y tu casa. Es decir que el mensaje verdadero del evangelio es creer en el Señor Jesucristo. Hermanos. Este es el mensaje del día de hoy. Lo estamos escuchando así. Ojalá. Ojalá que así sea. Y que el Señor hermanos nos siga bendiciendo. La tercera área doctrinal. Arrepentimiento y remisión. Lo estará viendo otro hermano. Que abordará también este tema. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.